Voy a cantar un corrido Que es el de Pedro y los días El día 12 de diciembre Se juntó la policía Para matar a los días Por un pago que tenía Dos agarran abalazos Saliendo la boca a calle Cayendo Israel al cielo Herido, echando sangre Por un pago que tenía No esperas acompañarme Todos quedaron bien muertos En aquella balacera Camino nuevo al muerto Se vio en la carretera Los pies fueron al capítulo La broma de Dios No te los dejas Que triste es este aviso De sus hermanos tirados Yo ya que uno le decía A Dalí ven a vengarnos Preferimos ver los muertos Antes que ser desarmados A Dalí también herido Hablaba desesperado Que le prestara el arma Y empeñaba su ganado Con vida de la balanza Los soldados se la quebraron Pedro Padilla era el hombre Cobandante del condado Por andar cuidando Pero lo retiro a quedar sepultado Con trozos no de las vidas De un panteón en Chacal